¿Cómo pasar asistencia dentro de Brightspace? Para ello, necesitamos ir a Editar curso y buscamos en Administración de Estudiantes la herramienta que se llama Asistencia. Vamos a dar clic en donde dice Registro nuevo y vamos a poner el nombre. Por ejemplo, Asistencia de la clase, Lista. Después podemos poner alguna descripción. Por default vamos a dejar el System Scheme y tenemos aquí una sección que se llama Motivo de Preocupación. Es decir, si mis alumnos tienen que hacer, por ejemplo, con un 20% de faltas, están en riesgo de reprobar o de no tener acceso a su calificación final, entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, a qué porcentaje de faltas que Brightspace nos avise tanto a nosotros como profesores, como a ellos, como alumnos, que están en riesgo. Entonces, por ejemplo, puede ser, no sé, el 15%, el 10%, el 18%. Eso ustedes lo van a definir. Después, permitir a los usuarios ver este registro de asistencia. Sí, porque lo que queremos es que ellos también vayan viendo cómo va su asistencia. Todos los usuarios del curso, porque queremos que sea para todos mis alumnos. Y después, por default, tengo tres casillas para llenar con las sesiones. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, el nombre de la sesión o puede ser la fecha o puede ser el tema que van a ver ese día, etc. Y si necesitamos agregar muchas más sesiones, lo primero que tenemos que hacer es poner los nombres y después, en la parte de abajo, aquí sí definimos cuántas sesiones más nos harían falta. Entonces, vamos a poner la información. Entonces, ahora sí, ya que tenemos lista la información, podríamos agregar más sesiones. Si necesitamos eliminar alguna, entonces lo podemos hacer con el botecito de basura que se encuentra del lado derecho. Una vez que terminamos, le damos clic en el botón de guardar y cerramos. Y entonces, así nos aparece. Ahora, para que nosotros podamos pasar lista y mis alumnos puedan ver este registro, nos vamos a ir a la barra que se encuentra en la parte de arriba, que son los accesos rápidos a las herramientas. Y si se dan cuenta, del lado derecho tengo un botoncito que tiene tres puntitos. Vamos a dar clic ahí y le vamos a dar clic en donde dice editar esta barra de navegación. Y lo que vamos a hacer es decirle que queremos agregar un enlace y vamos a buscar asistencia. Le damos clic en agregar. Nada más aquí una nota rápida. Si es que les llegara a aparecer una leyenda que dice que si quieren trabajar con una copia de esta barra, díganle que sí. ¿Ok? Y ya no pasa nada. Entonces, damos guardar y cerrar. Y entonces, ahora sí, desde aquí, ya sea que mis alumnos puedan consultar esa asistencia o bien que yo desde aquí pueda ingresar para pasar lista. Entonces, ya que le doy clic aquí a asistencia, me va a regresar a esta pantalla. Le damos clic en si es que la queremos eliminar o si la queremos modificar. Y entonces, damos clic sobre el nombre. Y lo que va a hacer es que me va a abrir un tipo Excel en donde voy a tener las clases y mis alumnos. Voy a dar clic sobre el iconito del lápiz y la hojita. Y entonces, aquí solamente tenemos dos estados, present o absent. Entonces, si por alguna razón necesitamos retardo, por ejemplo, le podemos dejar en ninguno. Y de esta manera, mis alumnos sabrían que ninguno, pues, es retardo. Entonces, hay dos maneras de pasar lista. Uno sería ir alumno por alumno, poniendo present, por ejemplo, absent. O bien, puedo seleccionar a los alumnos que, por ejemplo, todos estos alumnos vinieron. Entonces, vamos a dar clic aquí en establecer estado. Y en estado, déjame abrir un poquito más esto. Aquí le vamos a poner cuál fue, si present o absent. Entonces, aquí present, guardar. Y en ese momento se cambia el estado para todos mis alumnos. Entonces, tienen estas dos maneras. O seleccionar a todos sus alumnos, o ir haciendo el estado uno por uno. Le damos clic en guardar, cerrar. Y entonces, ya me va indicando cuál es el estado. Aquí, en porcentaje de asistencia, es donde me va a aparecer si hubiera algún motivo de preocupación. Aquí es donde me aparece ese como indicador de que el alumno está en riesgo, por ejemplo. Entonces, ya que lo tengo, le doy listo. Y con esto, tendríamos para poder pasar asistencia dentro de clase.